Música ¿Sabe que desde pequeña tenía yo ese deseo de llegar a un puesto que lo juzgaba yo que era oportuno para poder enseñar con buenos libros? Entonces, puedo decir, llegué a tal puesto que no voy a decirle que lo deseaba de todo corazón, pero que me gustó el magisterio y voy a decirle donde me fue muy bien porque coseché de alumnos famosos, buenos, respetuosos entonces y viví feliz dentro de él hasta que me jubilé. ¿Aló? 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 ¿Sí? ¿Cómo estás? Se habla Luis Serrano García, alumno del Colegio Nacional 9 de Octubre de Machana. Ya, claro, sí, del Colegio 9 de Octubre. Estoy muy contento de saber que han pasado cinco años y usted ha hecho una vida ejemplar para todas las generaciones de esta provincia. Ese es el modelo de ser humano que debemos nosotros propender a crear en esta nueva sociedad. El amor al prójimo traducido en hechos, no solo en palabras. Cuántas generaciones pasaron por ese Colegio Nacional 9 de Octubre. Todas tienen como referente su bondad, su sapiencia, su desprendimiento, su generosidad para compartir los conocimientos con la juventud. Y siempre orientarla, siempre una palabra buena, una palabra sana. Una familia suya está ejemplar con Miguel, con Betisita. Quiero saludarla por sus 100 años y decir que ojalá logremos que existan muchos, muchas mujeres más, miles de mujeres más, como usted, señora Cupita. Y eso sería el cambio, la revolución en este país. Oigo sus palabras y me parece que estoy soñando. Qué hermosas palabras que he escogido para darme esta alabanza. Lo hice sin ningún desprendimiento porque entonces y ahora también son muy, muy buenos los estudiantes. Le confirmo con el 9 de Octubre que tuve esa suerte. Para mí vivo agradecida siempre porque un profesor merece respetos y los tuve. Gracias a Dios vivo satisfecha. Sé lo que es la gratitud. Gracias por existir, gracias por su utilidad, ejemplo para todas las generaciones. Y gracias por sus palabras tan dulces. Gracias, muchas gracias. Cuántos años como usted lo ve y no me he olvidado. Yo los tengo más presentes porque eran largas las listas de cada curso. Y cada uno era más agradable. Vivo feliz y orgullosa de haber sido profesora del Colegio 9 de Octubre y de la Inmaculada y de los colegios que me llamaban. En el magisterio, 30 años, uno llega a querer a sus alumnos como si fueran propios hijos. Si eran ellos, tuvieran alguna ocurrencia, un chiste, también nos hacía chiste a nosotros de verles la juventud. Un profesor se siente agradecido, no porque trabaja, sino por el respeto que aún no le ofrecen los alumnos. Y con ese ofrecimiento vivir sin problemas siempre. Basta el nombre que lleve de profesor para que sea una persona muy especial. He recibido yo de mi Ecuador todo lo que puede recibir una persona desde que crece hasta la edad que yo tengo. Yo he sido feliz, siento que no he hecho daño a nadie, sino que siempre quise y quiero a los que fueron mis alumnos. Yo creo que como mi familia no hay, porque uno siente algo especial con los de uno que no podría cambiarse. Yo me siento feliz en todos mis momentos, no voy a decir que no, todo es felicidad, todo, hay de todo. He sido feliz, me siento feliz, pero sabiendo ya lo que es, es llegar a cierta edad donde uno mismo se necesita. Pero eso es difícil, solo Dios, creo en Dios, creo en Dios toda la vida, hasta que muera, creo en Dios. Nunca me perdí de nada, en la vida todo me gustó, todo lo bueno me gustó. Ya lo único que no me gustó, es la vejez. A mis alumnos los tengo por lista, no me olvido de ninguno. Todos buenos, cariñosos, amables, ricos, pobres, tuve de todo. Y todos fueron iguales, en su respeto, incomparables. Gracias por esa pregunta, porque allí no hay diferencia. Yo, ahorita, en estos momentos, ¿qué más puedo desear si tengo todo? Que soy profesora y me siento profesora jubilada. Basta eso y la realidad que tengo, en verdad, creo que todo profesor tiene la suerte que yo he tenido. Yo les agradezco esta visita, porque si hubiera una palabra más grande, pudiera decir el más importante de la vida, tener aquí a un personaje como ustedes lo son, y yo, a estos representantes que han venido a darme un saludo a una persona que tiene tal edad. Ya, a veces, uno no avanza, pero Dios nos da el perdón para seguir viviendo viviendo hasta cuando Dios lo estime conveniente. Antes de decirle, feliz cumpleaños y farreamos el día de los 100. Ya. ¿Bailamos qué podemos bailar? Un saltaspa. No. Ya se va a copiar. Muchas gracias. Para todos, muchas gracias por este momento de felicidad que me han brindado. Gracias. 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 Gracias.